Hay un personaje que me encanta del Evangelio. Pero la tradición le ha puesto el nombre de Sandimas, aunque realmente no tenemos ni idea de cómo se llamaba. Y es más conocido por el buen ladrón. Sabéis que junto a Jesús crucificaron a otros dos personajes. Y el nombre de personajes le viene bastante al pelo. Porque para que los romanos te crucificaran no tenías que ser precisamente un santo, ¿no? Y estaba el buen ladrón y el mal ladrón. Vamos a profundizar en esta figura. Fijaos que en primer lugar el apelativo que nosotros les hemos puesto, ladrones, está mal puesto. Porque en el Evangelio de San Lucas se nos dice que era un lestés. Lestés en griego no significa ladrón. De momento me guardo el significado de la palabra. Ahora entenderéis. Ahora os lo explicaré. Fijaos, los romanos no crucificaban a nadie por ser ladrón. Porque un ladrón que ha hecho robar dinero. Si tú, una persona, te debe dinero porque te ha sustraído una cantidad, el código de derecho romano lo que prescribía era que esa persona devolviese el dinero. Y si no, fuera reducida a la esclavitud y lo vendieran como esclavo. Entonces recuperabas todo lo que te había robado y muchísimo más. Era una forma de tener mano de obra gratuita el resto de tu vida. Evidentemente, si tú crucificabas a un ladrón, perdías el dinero y perdías absolutamente todo. O sea, no merecía la pena. La palabra lestés, en griego, es la misma que los evangelios utilizan para hablar de Barrabás. ¿Barrabás era un ladrón? Barrabás era un revolucionario político. Pertenecía al partido Celote, que era un partido terrorista. Terrorista. Cometían actos de revolución en contra del poder romano. De hecho, el historiador Flavio Josefo, con la palabra lestés, designa a los revolucionarios judíos que en el año 66 proclamaron la independencia de Judea del Imperio Romano. Por tanto, el buen ladrón era un revolucionario y cuando ibas a la cruz era por delitos de sangre. Es tremendo. Lo que estoy diciendo se basa en un buen estudio filológico, pero además, Ana Catalina Emmerich, esta beata, beatificada por Benedicto XVI, que tuvo estas visiones de la pasión de Jesús, dice que efectivamente era así. Estaba ahí por delitos de sangre, por haber cometido un asesinato. Bueno, porque es interesante, fijaos, en el Evangelio de San Lucas aparece la parábola del hijo pródigo, de cómo ese padre perdona a su hijo, lo abraza. San Lucas es el evangelista de la misericordia, ¿verdad? Entonces, le interesa mucho narrarnos historias de conversión. Y ahí vemos al buen ladrón, o al buen revolucionario, que en el último momento de su vida reconoce a Cristo como su salvador y se le abren las puertas del paraíso. Recibe toda esa lluvia de misericordia del amor del Señor. Y es que el misterio de la misericordia de Dios es enorme. Recuerdo que cuando tenía 23 años, me leí una obra tremenda, que es el diario de Santa Faustina Kowalska, donde ella habla de esas revelaciones que tuvo del Cristo de la llena misericordia. Y hay una frase con la cual me quedé que me pareció para enmarcar. Jesús, en un determinado momento, le dijo a Santa Faustina, Aunque los pecados de toda la historia de la humanidad son enormes, son como una gota de agua en el océano de mi misericordia. Imagínate. O sea, tenemos que tener una confianza infinita en la misericordia de Dios. Los pecados de toda la historia de la humanidad. Atención. Repasa, aunque solo sea el siglo XX. Una gota de agua en el océano infinito de mi misericordia. Pero hay que abrir el corazón a esa misericordia de Dios. El buen ladrón reconoce a Cristo y en ese momento abre su corazón al amor de Dios. Deja que todo su pasado se consuma, se queme en el amor de Dios. Y atención, porque Jesús le dice, Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es el cielo? ¿Cómo os imagináis el cielo? Alguno pensará, bueno, el cielo, pues depende, ¿no? Lo que a ti te guste. A mí me encanta escaparme a hacer montañismo a la Sierra de Gredos. Digo, bueno, pues el cielo debe ser algo parecido. Bueno, vamos a profundizar un poco, ¿no? Porque Jesús le dice, Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por tanto, ¿cuál es la definición que Jesús da de paraíso? Estar conmigo. Vivir conmigo. Entrar en comunión conmigo. Por eso, dejándote abrazar y perdonar por Dios, tú mismo hoy puedes escuchar estas palabras de Jesús. Estarás conmigo. Porque al fin y al cabo, el objetivo de la vida cristiana es vivir en amistad, en comunión profunda de amor y vida con Jesús. Dejarte abrazar por Él. No irte hacia atrás, sino dejarte abrazar por Él. Puede que tu pasado sea desastroso, que tengas un montón de años que tú dices, mejor tirarlos a la papelera. Pero mira, Dios quiere que pongas tu miseria, tus pecados en sus manos. Ponlo en sus manos y verás cuál es el resultado. Abandónate en Cristo. Confía en su amor. Todos somos como un pequeño revolucionario. Hemos tenido nuestros años revolucionarios. Pero el Señor hoy te acoge. Así es que aprovecha porque rebajas. Las puertas de su corazón están abiertas.